Miembros de la Unión Patriótica de Cuba, Unpacu, y promotores de Cuba Decide, estamos invitando a todo luchador por la libertad y la democracia, a todo cubano de bien, a que el próximo domingo, 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, a las 10 de la mañana salgamos a las calles, salgamos a parques y otros lugares públicos a manifestar nuestra solidaridad con las valientes damas de blanco reprimidas semanas tras semanas por el régimen Castro comunista, a solidarizarnos también con quienes resultan víctimas de persecución por motivos religiosos, por hacer periodismo independiente, a solidarizarnos con la comunidad LGBTI también perseguida por la dictadura, a manifestar nuestro apoyo a todos los defensores de los derechos humanos que sufren algún tipo de acciones represivas por parte de la más infame tiranía que haya conocido el hemisferio occidental. Saldremos a la calle, los miembros de la Unión Patriótica de Cuba y promotores de Cuba Decide, e invitamos a todos los cubanos de bien a que se sumen o nos apoyen de alguna manera para expresar nuestro rechazo con el incremento de la represión contra la sociedad civil independiente, a decir, ni un preso político más, ni una tortura, ni una golpiza más contra los presos políticos en las prisiones, ni un asalto, ni un robo más contra los disidentes, contra los hogares de los opositores pacíficos, a decir, rechazamos de manera firme y enérgica toda violación a los derechos y libertades fundamentales del pueblo, a decir, batalla de abusos policiales contra la ciudadanía. También vamos a estar rechazando, vamos a estar repudiando en las calles a través de manifestaciones pacíficas el acuerdo que la Unión Europea sostiene, mantiene con el régimen catrocomunista. Creemos que la Unión Europea no debe mantener ese tipo de diálogo, ese tipo de acuerdo, y menos en momentos en que la tiranía incrementa sus sanciones represivas contra la oposición pacífica y el pueblo en general. Hacemos también un llamado a la Unión Europea a que ponga fin a ese acuerdo y exija al régimen catrocomunista el respeto a los derechos y libertades fundamentales del pueblo cubano. En momentos en que la tiranía incrementa sus sanciones represivas, quienes luchamos por una Cuba justa, democrática, libre y próspera, respondemos con mayor solidaridad, con mayor firmeza ante los excesos de la tiranía. Vamos a continuar luchando hasta que tengamos esa Cuba con todos y para el bien de todos que soñó Martí por la que tantos buenos cubanos han dado su vida y otros han dado lo mejor de sí.